Trump está enamorado de Schwarzenegger, al menos así lo afirma el actor, quien considera que esta es la razón por la cual Trump se encuentra tan interesado en él. Como si no tuviera nada más que hacer, ¿verdad? Esto lo declaró después de anunciar que no conducirá la próxima temporada del programa televisivo de Celebrity Apprentice. Y bueno, si eso era lo que quería Trump, pues ya lo logró porque ya desertó, ya no quiere conducir el programa. Pero sí, ya que lo deja en paz y al mundo entero, ¿no? ¡Gracias!